Con 36 años de edad, Laura Aro es una de las contendientes que busca gobernar el Estado de Jalisco en 2024 con la alianza PAN-PRI y PRD. ¿Quién es esta política mexicana apoyada por el dirigente nacional PRI, Alejandro Moreno? Laura Lorena Aro Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Intervención Social en la Sociedad del Conocimiento por la Universidad de La Rioja, España. En 2010 obtuvo su primer cargo político al ser coordinadora de proyectos y emprendimiento social de la Dirección General de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Zapopan. En 2012 fue regidora del mismo ayuntamiento, encabezado por Héctor Robles Peiro. En 2015 buscó la diputación local por el Distrito 10, sin embargo perdió contra el candidato independiente Pedro Kumamoto. Posteriormente fue seleccionada como dirigente nacional de la Red de Jóvenes por México del PRI hasta 2019. Desde este año la carrera de Laura Aro incrementó súbitamente ya que Alejandro Moreno Cárdenas fue elegido presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional y la designó como secretaria de vinculación con la sociedad civil. Gracias a eso llegó a la Diputación Federal en 2021, manteniendo la cercanía con su compañero de bancada Alito. Debido a que la alianza opositora no realizó un proceso interno para definir a sus candidatos para las nueve gubernaturas, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD otorgaron al partido tricolor el Estado de Jalisco, por lo que fue designada la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, situación que desagradó a varios políticos locales peristas. Ahora Laura Aro disputa el Estado Tapatío contra el emesista Pablo Lemus y la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo. ¿Crees que Aro tiene una carrera muy corta como para llegar a ser gobernadora? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios.